Recuerda que ya ves, ya hace como un año Veniste acompañado y lejos tuve que quedar Hoy te vi yo llegar, no andas con tu rabo Yo sé que estás fijando cada vez que me ves pasar Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí En este anochecer brindemos con una copa Persígueme hasta el balcón, privados tú y yo Al oír nuestra canción te acercas y me aprietas Agárrame más fuerte y sigue el ritmo de mis pies Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí Bailemos juntos bajo el cielo y las estrellas Me emociono con tenerte muy cerca Todo mi cuerpo se está brigando con tu calor Y bailemos juntos bajo el cielo y las estrellas Me descontrolas, me enloqueces, me matas Con tus palabras y tu mirada Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí